¿Pero cómo se llama el chabón? Alejandro France ¿Alejandro? Iván France France ¿De acuerdo a France? No nazi Debe tener amigos allá en Plaza Italia el chabón Sí, sí, sí Lo conocen todos muchos años Muy bueno ¿Y a Lacran lo conocías? A Lacran sí, lo escuché, pero no lo conocí Marcelo Escalera Claro El que mataron acá Sí, lo que pasa a mí Los nazis me caen para el oro Me caen mal A mí el ultranacionalismo me pareció siempre una cagada Los socialdemócratas que decantan en ultrachauvinistas a mí me parecen unos borros Imaginate lo que me parecerá un tipo que directamente es neonazi, ¿no? ¿O qué? ¿Qué no? ¿Qué se hace? Bueno Vamos a decirlo bien Bueno Y ellos están con el tema de la descendencia europea Sí, no, bueno Yo de todo eso me burlo mucho Yo laburé con ellos Cuando te dicen la descendencia europea